Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama de los verdes. Hasta ahora las variantes del mate que conocemos son dulce, amargo, con cascaritas de limón o de naranja. ¿Vos crees que eso es todo? No tenés idea. Mirá lo que estamos haciendo en Misiones. El mate forma parte de la identidad de los argentinos. Según una encuesta realizada en el 2011 por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, por año cada persona en nuestro país consume unos 100 litros. En la actualidad y aquí en la provincia de Misiones se están dando nuevos usos y aplicaciones con fines turísticos de la yerba mate. Hoy vamos a conocer en este informe algunos de los ejemplos partiendo del helado de yerba mate. Lo empezamos a implementar un poco por el turismo, gracias a que este año la industria del turismo en Misiones viene para arriba. Entonces nos gustó la idea de lanzar esto en las heladerías. Y la verdad es que con el verano tuvimos el primer pantallazo de cómo nos fue. Y la verdad es que se vende muy bien y le gusta a la gente, que es lo más importante para nosotros. Hoy el helado de yerba mate se vende en igual proporciones que otros gustos tradicionales. Y nos sorprendió que hoy hay gente que me pide al mismo nivel del chocolate un helado de chocolate y yerba mate. Los alfajores son otra opción. Se presentan en un embalaje original que resalta el perfil turístico de Misiones. Estos productos demuestran una fuerte identidad misionera y los fabricantes supieron interpretar y lo demuestran a través del packaging lo que es el sentido de pertenencia del producto. ¿No? Cataratas, los saltos del Moconá, la cruz del cerro Santana, bueno, siguen con los cerros y cascadas de misiones. Y las misiones jesuítico guaraníes, San Ignacio Miní, el mapa de misiones, la identificación clara, el packaging es bilingüe. Y para los que les gustan los tragos más fuertes, está el licor de yerba mate. La fórmula es una fórmula que viene de la época de los jesuitas. Es muy fácil de reproducir para cualquiera de los misioneros, los turistas que se encuentren en nuestra provincia. Se utiliza, y es interesante este dato, de 700 gramos a 1000 gramos, recomiendo 1000 gramos para que tenga gran sabor a yerba mate. Es decir, un kilo de yerba mate en una proporción de medio litro de alcohol tridilestilado. Y la yerba mate también llegó a los panificados. En posadas ya hay panaderías que ofrecen a la venta facturas y medialunas con sabor a yerba mate. Tratamos de que realmente se sienta el sabor en el producto final, el sabor a la yerba mate. Por ahí no le saborizamos con vainilla, todos esos otros productos aromáticos para que realmente el sabor quede en el producto. Y las ventas muy bien, no nos podemos quejar, gracias a Dios. En las fechas pico, digamos, como Semana Santa, todo, cuando hay turismo es muy buena aceptación el producto, digamos. En la actualidad hay una variante de 180 productos derivados de yerba mate. Nosotros a la yerba mate le dimos una aplicación en, podemos decir, 180 productos. Estos son alimentos y bebidas que están desarrollados y permiten demostrar que la yerba mate puede resaltar su valor a través de estos subproductos que se obtienen a partir de la yerba mate. Desde alfajores hasta helados, pasando por licores o facturas, la yerba mate como materia prima tiene un potencial enorme que busca extenderse por las fronteras de Misiones. Panorama del Valle. La fiesta nacional de la fruta fina es un ícono en este rincón chubutense. Disfrutamos de las celebraciones arriba y abajo del escenario en un encuentro que cala hondo en la región. Una fiesta, como en el caso de la fiesta nacional de las frutas finas, es netamente un hecho cultural. ¿Esto qué es? El hombre empieza a celebrar la vida desde lo raigal, desde lo que más le importa. En este caso, la fruta fina es la producción preponderante de nuestra comunidad, la que nos diferencia, la que nos permite mostrarnos al mundo con una fisonomía totalmente distinta. Indudablemente, para nosotros es una gran alegría porque la hemos visto crecer y vemos en esto la demostración clara, no solamente de la producción de la fruta fina, sino también de este alarde artístico que podemos hablar, no solamente del chubut, de Santa Cruz, por la gente que nos está visitando, sino también del resto de Argentina. Un ser humano Tiene un punto muy, muy leve Donde Dios esconde El amor Que siempre responde Desea ver La misma comunidad la va a hacer crecer y la va a embellecer de tal manera que no solamente nos va a encontrar con un predio fijo como en la actual, sino que también va a permitir a lo mejor tener mayor caudal artístico y oferta cultural hacia afuera, como para que no solamente vengan a disfrutar de la fruta fina en sí misma o del paisaje, sino también vengan a disfrutar profundamente del arte de nuestra propia gente. Panorama de texto impreso Panorama de texto impreso La lucha por acercar a los chicos y jóvenes a la lectura es un arduo trabajo, sin embargo en Formosa tenemos un plan. La experiencia personal me dice que el contacto con cualquier tipo de texto es importante para desarrollar el hábito de la lectura. En la última conferencia de poras que se realizaba el primer martes de Cámez, la pora más vieja se puso de pie a apoyar trabajosamente sobre su bastón. Con estos ejemplares que vinieron de Nación, 130.000 ejemplares con poesías y cuentos de escritores formoseños, es un puntapié para comenzar el año, para distribuir a todas las escuelas de la provincia, como también a ámbitos no convencionales, ahí vamos a estar presentes con estos libros. Me parece muy importante que acerquen a los niños este programa de lectura, ya que les posibilitará a ellos conocer los autores formoseños. La vieja pora tosió un par de veces y tras un aplauso cerrando, se sentó sobre el tronco más cómodo que había asignado sus compañeras. Son leyendas o cuentos que traen de la familia allá. Entonces, los chicos, cada uno interpretó, contó como le contó su familiar, su abuelo, su tío, y así estuvieron compartiendo lo que es la oralidad de la leyenda y de los mitos. Un día nos fuimos a pescar, y estaban las pobres así a través de nosotros, nos decían, vení pues, nos decían, no hablaba. Mi hermano, mi hermano estaba así al lado de mí, y nos decían otra vez, nos fuimos, nos alumbramos todo así, nos asustó así, nos salió algo coso negro. Y después nos fumaba así al lado de mi papá, y dejábamos todos nosotros pescados, y nos picó pato así. Era el 18 de marzo, pero ahí era, y era un nenito todo con sombrero, era todo chueco. A mí nadie nos silbaba a la noche. Mi abuelo silbaba, y él le silbaba a la noche. Después la hacía así, y el bomberito le hacía. Y la hacía. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, no teníamos el... Los de mi generación no teníamos un contacto fluido y directo con la televisión, por ejemplo, con el cine. Pero sí con revistas, con historietas, con los libros de literatura juvenil, que fueron los elementos, los materiales que nos pusieron en contacto con el mundo de las letras. En cuanto regresemos de la tanda, refutaremos que tocar a cuatro manos sea difícil. En Córdoba, algunos dicen que todos juntos es más fácil. Tren Kelaugen te ofrece un lugar inigualable para un fin de semana de pesca. Tres Arroyos refleja resultado de la Ley de Medios en Marcha. En un minuto, más Panorama Argentino.